Ok amigos, muchas personas no entendieron a la explicación de la chica a la que reaccioné así que voy a tratar de explicarles de la mejor manera posible sobre el skin cycling que es un excelente método para principiantes del retinol o simplemente para tener una piel saludable y muy bonita se llama skin cycling porque justamente es un ciclo de cuatro noches las primeras dos noches lo que vamos a hacer es exfoliar la piel de manera química la primera noche con un exfoliante químico y la segunda noche con un retinol que acuérdate que el retinol pues sí es muy bueno pero es irritante y es parte de su funcionamiento y las siguientes dos noches lo que vamos a hacer es tratar de equilibrar la piel y de reparar la irritación que provocamos en los otros dos días anteriores y después del cuarto día empezamos de nuevo por eso te repito es un ciclo ahora te voy a compartir con qué productos lo puedes hacer acuérdate que yo tengo piel grasa y así es como lo hago yo si tú tienes piel seca pues también puedes buscar productos que sean similares y acuérdate siempre consultar a tu especialista la primera noche vas a limpiar tu piel con el limpiador que tú tengas con tu limpiador favorito y después vas a buscar algún suero que tenga ácido glicólico ácido salicílico para que funcione como un exfoliante químico yo te recomiendo estos dos el efaclar serum que tiene ácido glicólico o el queracnil serum que también tiene ácido glicólico y encima de estos puedes aplicar una crema hidratante si así lo deseas yo te recomendaría la efaclar H que por aquí la tengo o el gel hydro boost de neutrógena que también pues es simplemente para hidratar la piel la segunda noche lo que vas a hacer es utilizar ya un retinol entonces te vas a limpiar tu piel con el jabón o el limpiador que tú quieras y vas a aplicar uno de estos dos retinoles este es el retinol B3 de la Roche-Posay que este es súper suavecito para pieles sensibles y esta es la famosa tretinoína que esta acuérdate siempre consultar a tu médico antes de utilizarla porque es bastante fuerte pero uno de los dos no los dos solamente una de las dos y encima de eso puedes aplicar también otra vez una de estas dos hidratantes o la que tú tengas y la noche 3 y 4 tienes dos opciones o solamente hidratar obviamente después de la limpieza o puedes agregar algún suave un poquito más potente pero que sea muy suave y que solamente hidrate o repare la piel una opción es el Yalube 5 de la Roche-Posay o el The Ordinary Niacinamide 10% aquí ya terminamos el ciclo de 4 días por lo que volverías a iniciar nuevamente con la exfoliación química después otra vez en la noche con retinol y otras dos noches para reparar y así sucesivamente la chica del vídeo nos recomienda hacer un calendario para no hacernos bolas porque a ver la semana tiene 7 días si tú inicias lunes, martes, miércoles y jueves terminas un ciclo y el viernes lo iniciarías de nuevo y así sucesivamente y de día sigue tu rutina normal yo te recomendaría limpieza, algún suero de vitamina C alguna hidratante si la necesitas y tu protector solar ese es obligatorio todos los días así que espero que me haya dado a entender un poquito mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!